Este 4 de agosto los libaneses han salido a la calle por muchas razones para recordar a las más de 200 víctimas de la explosión del puerto de Beirut para exigir que haya un proceso judicial limpio para poder llevar a la justicia y que rindan cuentas los culpables y para exigir mejores condiciones de vida ahora que los libaneses cada día son más pobres. Ha habido tres marchas simultáneas en diferentes puntos de la ciudad que han convergido aquí en la estatua del emigrante donde a las 6 y 7 minutos se guardará un minuto de silencio por las víctimas. Por parte de las autoridades no ha habido ninguna conmemoración oficial simplemente se han limitado a dar mensajes de apoyo a los ciudadanos libaneses por la mayor tragedia que han vivido en su historia y a pedir que haya un proceso limpio de justicia algo que los libaneses ven como una treta política. Justamente en el momento en que los manifestantes estaban marchando aquí hacia el puerto otro de los silos se ha derrumbado siendo este el quinto desde el pasado domingo y el colapso de los silos es como una metáfora de la negligencia del gobierno por no haber protegido a sus ciudadanos y por no haber sabido proteger el puerto de Beirut.